Los que vienen aquí más o menos, no hay mucha variación en la forma de ser, lo único es los años y el tiempo, pero la gente sigue igual. Y en la misma estapa. En la misma estapa, la misma comida, la gente es mejor de lo que nosotros pensamos. Es una maravilla lo que pasa es que uno se cansa y lo que te digo hoy día es que no tienes ganas de estar, te coges mal, también por la edad, no tienes ganas de trabajar y ganas de trabajar, sí, el cuerpo no lo tiene ese día. ¡Cierro, Amado! ¡No, mi bebé! Viene todos los días, todos los días y cuando no viene lo llaman. Amado, ¿te pasa algo?